¿Cómo están? Bienvenidos en este horario cuando ya el viernes se nos fue. Estamos en sábado. Si el viernes todo es permitido, en sábado, échate derecho María Elvira. ¿Cómo está Don John? Bonito, doctor. Bonito. ¿Me dijeron que se ha puesto unos ceros ahora? No, lo dejé para mañana. Ah, Don Chucho. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy buenas. Aquí estamos. Sí, desde que arrancó el viernes yo ya sabía que de seguro llegaba el sábado al día siguiente. Mira, no me equivoqué. Viernes y sábado en la noche. Suburbio de Guayaquil, 25. Al fondo, el hospital del suburbio. Antes de ello, sitio rosa de Guayaquil de toda la vida. Hay buena cerveza, hay buen whisky, pero por sobre todas las cosas hay los famosos sueros. Los sueros son unos caldos de pata que le sirven a cualquier hora de la noche. Que le roncan los motores. ¿Serán esos sueros que usted se ha puesto? No, no, doctor. ¿Ah? Oiga, me quedé intrigado con lo que dijo Silvita. Este es lo delgado molesto porque no le respetas el contrato. No, no entiendo. Explíqueme, doctor. Bueno, la gente votó por un Barcelona diferente. Ya. Y estamos regresando al mismo Barcelona de esconder los contratos. Eso no hay que hacer. El chelo vino aquí, hay que ser honestos. Vino, se enroló a Barcelona y pidió una ampliación de contratos que parece ser los directivos aceptaron y firmaron. Y ahora, como tienen una serie de asesores que corren por todos lados. ¿Qué asesores? Pues están volviendo al Barcelona de toda la vida. Que les meten radios a los directivos en oídos. Periodistas, economistas, patuchos, liberales, conservadores. ¿Qué quiere decir que están pagando derecho a piso entonces los dirigentes? Pero no hay derecho, pues no hay derecho a eso. Y lo hemos tenido aquí al presidente del Barcelona, al presidente de la comisión de fútbol. Hemos hablado con personas con castellano directo, pero es abajo donde quieren regresar al Barcelona de toda la vida. Y el chelo delgado es un jugador que... El contrato era hasta junio, se lo hicieron hasta diciembre. ¿Y por qué dicen que no lo respetan? ¿Que le cortaron hasta junio o no lo respetan? No, no, no. El contrato es hasta junio. Ahí es hasta junio. Ya. O sea, dos meses más y se termina el contrato. ¡Nueve! ¡Claro! ¡Nueve ocho! No, no, dos mil nueve. Por eso es que él dijo, incluso muy contento, que él se retiraba ya con esto. En Barcelona se retiraba del fútbol y se retiraba del fútbol. Hubiera sido bueno porque hasta el club a veces... ¿Y ahora qué ha pasado? No, el contrato. ¿Cómo? Eso suena... El contrato. El contrato. Ya. Abajo de la mesa. A lo último. El Barcelona... Ese Barcelona no puede volver. Ese es el Barcelona que se armó de problemas, de demandas internacionales, con los trotas, con los moringis, con todo el mundo. ¿Y esto lo hace bien a Barcelona? ¿Qué le va a hacer bien? La gente... Digo, hay un partido político que lo hace bien esto a Barcelona. Peor puesto de la mano. Pero el chelo es el que... Peor puesto de la mano. Escuchemos el chelo que me parece parte de lo que hoy dijo. Habla en castellano. ¿El cuerpo técnico está concierto y también ellos... ¿Va a estar económico quizás de su parte? No, no, no. De mi parte no. Igualmente ya te voy a grupal, pero... Pero ya le digo, la próxima semana... ¿Tiene que ver con el técnico tal vez? No, con el cuerpo técnico la relación es bárbara. Tenemos que estar tranquilos. Ya te digo, pensamos más que nada en el partido del domingo y en cada partido que se nos viene por encima. Pero quiero aclarar esto porque muchas veces el hincha se agarra de eso y realmente no sabe lo que pasa en la cena del plantel. ¿Va a continuar después de que se termine su contrato delgado? Es muy difícil. Muy difícil, estando al presidente este, es muy difícil que continúe en Barcelona. Porque... Porque mi contrato estaba firmado ya y después lo anuló. No sé por qué. Por eso tenía ganas de decirlo también. Porque hace un mes atrás yo dije que estaba contento, me quería retirar a Barcelona. Y bueno, presidente, no sé cuál fue el motivo y lo anuló. Así que... Pero yo igualmente estoy muy tranquilo. Uno es profesional. ¿El presidente de Maruri, no? ¿Maruri es una abogada? No, no, Maruri. Estoy hablando del presidente. De la institución. Así que bueno. Pero estoy tranquilo igualmente. Uno es profesional. Yo tengo mi trayectoria y... Tampoco quiero terminar. ¿Y la línea legal? No, para nada. Yo estoy muy tranquilo. ¿Pero se puede anular un contrato después de haberlo firmado sin más ni más? O sea, solamente porque una parte de sí lo decide. Pregúntale. ¿Pero usted qué dice? ¿Cuándo ocurrió eso? No, no, no. ¿Le dio alguna explicación de por qué no lo hizo? ¿Cuándo sucedió así? Yo no soy abogado. ¿Le dio alguna explicación de por qué no lo hizo? Pero este documento usted lo va a hacer valer, Chelo. La próxima semana, Chelo. ¿Y le dio alguna explicación de por qué no lo hizo? El Chelo, pero eso sí, anunciando que la próxima semana hay más. O sea, hay más. No, yo creo que tiene que pararlo. Pero eso debe de pararlo. Pero esto es el olor, el tufito del Barcelona que nosotros no queremos. El Barcelona que se ha comido tanto campeonato. ¿Se escuchó lo que dijo? El presidente este. ¿Se escuchó? El presidente este. Anulo. Este. Despectivo, presidente este. No, algo así fue como el presidente este. Lo dijo, el presidente este. Si sigue, como que sigue. No me atamos cargo. Pero doctor, lo acaba de decir. Lo malo es que usted es medio tibión. Lo acaba de decir. El presidente este. Yo sé que eso. Lo dijo, lo dijo, doctor. Cualquier clase de detonante que da de comer a la prensa escandalosa le hace daño a Barcelona. Bueno, pero hay una cosa. Vamos a ser claros. El Chelo Delgado sabe. Él es un hombre de recorrido. Disculpe un momento. Él sabe que decir, dar estas declaraciones en vísperas de semejante partido es siendo oportuno. Él sabe todo en lo que se va a desencadenar. Está en cola. Ya, él sabe. O sea, él sabe lo que hizo. Sabe detonante de lo que significa. Claro, él sabe lo que hizo hoy. Entonces. Ahora, ahora, al Chelo le toca sudar, sudar, pinta y él solito ganar el partido. Claro. El director este. ¿Cómo que yo diga? El director este. Me dijo que yo tengo... El director este. No. Dijo el presidente este. No, doctor. No, 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 no. Literalmente. Pero... Yo me meto carbón. Lo acabo de decir el Chelo. Mete o no me meto carbón. No. El presidente este. Ah. El presidente... No. Queremos apagar la brasa y él... No, no. El presidente este. No, no. Usted es tibión. También, también. No, no, no. Está amarillo, está amarillo. No, no, sino que no me gusta que un futbolista de la naturaleza, de Marcelo Delgado, sea irrespetado. Pero lo dijo. No. No, 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 no. Lo dijo, doctor, el presidente este. A ver, el irrespeto nace. Cuando me permita... Nace, si es que tiene un contrato, que le desconozcan el contrato, ahí nace. El presidente este. A ver, ese es el origen de todo. El presidente este. Regálenme tres segundos. Hablo de... Ya, a ver. Que después de todo, Eduardo Maruri es el presidente del Barcelona Sporting Club. El presidente este. Barcelona Sporting Club es lo que debe estar aquí sobre la mesa. Eso es lo que debe ser nuestra preocupación. Perfecto, el chelo, un gran jugador. Nosotros incluso como hincha de boca lo admiramos y todo. No, pero... ¿Qué usted dice? Usted está lamentando por el chelo. Usted está lamentando por el chelo, por el chelo. Pero lamentémonos por Barcelona, pues. Y quién quita si es acertado lo que están haciendo los dirigentes, pues. Yo que no he vivido a Barcelona desde los años 50, sé. Que esta clase de jugadores son los que les dañan el título a Barcelona. Estas, estas, los Troviani, los Insúa, a todos los que han querido ellos defenestrar. Y como han defenestrado ahora último a los que podían haberle dado un título a Barcelona. Es que así les ha ido, pues. Bueno. O sea, estamos haciéndolo lo malo. El respeto que tuvo para Marcelo Troviani. A Marcelo Troviani le dio más fuerza para hacerse un Superman. Y él ganó partido cuando él estaba ya retirado del fútbol. Pero el presidente este le ha terminado... Como dijo el chelo, el presidente este... Hay una serie de personas que son nocivas, que ya de nuevo están metidos ahí. Al presidente este le han hablado. Sí, sí. Al presidente este...